Las fiestas de Elche A mí me encanta la mascleta, el mogollón este que se monta y las cervecitas que vamos todos muy contentos y felices, me encanta ¿El sitio de la mascleta también te gusta? Bueno, hace muchísimo calor, pero sí, me encanta, podría hacerse en el parque que se intentó una vez, pero como la gente somos tan cochinos, pues nos han retirado de allí ¿Y en el caso de Rafi, cuál sería su lugar ideal para ver la mascleta? Bueno, yo quizás sí que lo cambiaría, pues un buen sitio, desde mi punto de vista sería por la zona de Candalis, en el parking, donde se hizo el piro musical, que fue un éxito el año pasado Y donde se pueden hacer mil cosas Bueno, pues apuntamos estas dos sugerencias de estas dos ilicitanas que se van raudas y veloces hacia la mascleta Rafi y Merche, gracias, felices fiestas Igualmente Gracias a todos ¡Adiós!